¿Dónde está? Ortiz. Presente. Rodríguez Morán. Presente, profesor. Listo, vamos a activar cámaras, Rodríguez. Ruperti. Presente. Sánchez. Vela, ya está. Vera García. ¿Dónde está Vera García? Listo. Bien, chicos, como les decía, vamos a abrir, tengan abierto su blog de notas. En este caso de la página que ya habíamos trabajado con anterioridad, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a observar cómo podemos insertar videos de YouTube a su página HTML, ¿verdad? Es algo tan sencillo de hacer, simplemente YouTube nos da toda la codificación, nosotros vamos a hacer el copia y pega nada más. Como les decía, chicos, es algo rápido. Entonces, igual les daré un tiempo prudente para que ustedes puedan escoger el video que... que... A ver, permítanme un ratito. A ver, chicos, ustedes que... Bueno, ya se conocen un poco más. Córdoba, Jiménez, Madeline, Gabriela, ¿quién es? No es de aquí. ¿No pertenece aquí? No. Ya, listo. Córdoba, creo que es el primer h de la textura. Ya, no hay problema. A ver, continuamos. Bien, ¿cómo insertar un video desde YouTube a través del archivo HTML, chicos? El código de inserción lo podemos obtener dando clic derecho en el video que vamos a elegir y luego colocamos el código, ¿verdad? YouTube nos brinda un código de inserción, tal cual como ustedes pueden observar aquí en pantalla, ¿sí? Entonces, simplemente nosotros seleccionamos el video que deseamos colocar en nuestra página y ahí hay una opción, ¿verdad? Ahí hay una opción que nos permite compartir. Por ejemplo, ustedes van y se dirigen a YouTube, buscan el video que van a agregar a su página, obviamente dependiendo de la temática. Por ejemplo, pude observar que hablaban del coronavirus, ¿ya? Entonces van a elegir algún video de acuerdo a la temática de su página, ¿verdad? Ahí habrá varias, varias temáticas que yo he observado. Entonces, como ya les dije, chicos, van a buscar un video de acuerdo a su temática, de acuerdo a su página, ¿sí? Entonces, una vez que tengan ya el video seleccionado, ahí hay una opción que nos dice compartir. Profe, yo puse una música, ¿tego que poner la música al video o qué? No, vamos a colocar el video, ya, si tenemos una música, un reproductor, colocamos ahí esa bala, así, eso es lo que me tratas de decir, ¿sí? ¿O no? No, es que si todo mi trabajo yo hice de una música. Ya, ya me lo vas a presentar para observarlo, ¿sí? Ya, a ver. Bueno, una vez que tenemos ahí, chicos, ¿verdad? Ahí hay varias opciones que nos dice YouTube, guardar, descargar, compartir, ¿sí? Una vez que tenemos aquí en compartir, ahí hay una opción que dice insertar. Y ahí podemos observar los dos carácteres, ¿verdad? Que utilizamos en HTML, ¿sí? Mayor que y menor que. Le damos clic allí. Entonces, justo al momento de darle clic, YouTube nos envía, nos abre un cuadrito, en donde ahí nos da una codificación. Entonces, nos da la elección de copiarla, ¿sí? Ahí nos dice copiar. Entonces, copiamos toda esa dirección, toda esa codificación. Y luego, y luego la vamos a pegar en nuestro HTML, ¿verdad? En nuestro documento HTML, así tal cual. No vamos a borrarle nada, ni le vamos a colocar nada, ¿sí? Es este cuadrito que está aquí, ¿verdad? Insertar video. Entonces, nosotros, aquí estás. Podemos sombrearlo todo y le damos Ctrl-C, Ctrl-V en nuestro documento HTML. O le damos aquí en copiar, ¿sí? Entonces, nos tenemos que dirigir a nuestro documento HTML, ¿verdad? Que es este que está aquí. Entonces, en la parte de abajo, yo lo coloqué, ¿verdad? Quité la imagen, la coloqué un poco. Si ustedes observan aquí esta parte. A ver, déjenme colocarles aquí. Aquí, si ustedes observan esta parte de aquí. Aquí, este es el video, ¿verdad? Está debajo del párrafo de la historia. En este caso, la imagen la subí y la coloqué debajo del párrafo de la programación. Del concepto de la programación, ¿sí? Porque al momento de colocar la imagen y el video, los videos me salían unidos. El video y la imagen me salían unidos. Entonces, quería que se separen. Por eso, opté en, para que no tenga ningún inconveniente, chicos. Corten y péguenlo debajo de un párrafo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si ustedes observan, tengo el primer párrafo, la programación. Debajo, el otro párrafo, la historia. Bien, entonces, pegamos la imagen que tenemos allí, debajo de, del párrafo, del primer párrafo que tengan, ¿verdad? Entonces, más abajo, copian el inframe que les da YouTube, ¿sí? Sí, entonces, vamos a observar. Muchas gracias. Ya listo, parrales. A ver, chicos, vamos a observar YouTube, ¿verdad? Tenemos ahí la historia. Ya, como les decía, nos vamos aquí a compartir, insertar, ¿verdad? Justo aquí está la palabra insertar y los carácteres de HTML. Nos aparece este cuadro, aquí nos da la opción de copiar, o Control-C. Control-C y nos dirigimos a nuestro blog de notas, ¿verdad? Déjenme abrir el blog de notas. Ya, aquí tengo mi blog de notas, ¿verdad? Es esta que está aquí, la voy a borrar. ¿Sí? Ya, es toda esta codificación. Voy a borrarla. Le doy Control-V, ahí está pegada. ¿Sí? Fíjense bien, el inframe. Fíjense, yo tenía esta imagen, ¿verdad? La tenía aquí debajo, ¿sí? La subí, ¿verdad? Ahora, le doy a guardar y vamos a ver cómo nos quedó nuestra página. ¿Sí? Vamos a ver. Ya, listo. No se preocupe, chicos, que yo la voy a subir, ¿sí? Entonces, les comparto la nueva función y ahí podrán observar la página, ¿verdad? Aquí está la imagen, la que les decía, debajo de un párrafo. Y tenemos aquí el video, ¿verdad? Debajo del otro párrafo. Entonces, ¿cómo obtenemos y cómo podemos colocar el video? Tenemos que, obviamente, seleccionar nuestro video de YouTube, compartir. Vamos a la opción insertar. Nos aparece este cuadro. Le damos copiar. Seleccionamos todos, chicos, ¿verdad? Os damos un solo clic y se selecciona todo automáticamente. Copiar, ¿verdad? Esto es rapidito, chicos. Copiamos y vamos a nuestro blog de notas. Nueva función, blog de notas aquí. Y lo pegamos debajo del párrafo, ¿verdad? Aquí yo tengo otro párrafo. Lo pegué allí. ¿Sí? Fíjense que tengo los dos videos. Voy a guardarlos. Voy a compartir nuevamente la función. Aquí tengo, lo actualizo. Y fíjense que me aparecen los dos videos aquí. Uno y dos. ¿Verdad? ¿Sí? Chicos, ¿hay alguna duda en esa parte? ¿O está todo claro? Recordemos que esta actividad la vamos a calificar el día de hoy porque es algo rapidito que vamos a hacer. ¿Sí? Tenemos que tener ya abierto nuestro blog de notas. Escoger el video de YouTube. A ver, voy a repetir nuevamente, chicos. Ya, a ver, no entendí esa parte del celular, Ángel. Creo que me estaba consultando. O sea, profe. Eso solo no es de compu, profe. Los que están en el celu. Ya, los que están en el celu. Ya, ya vamos a ver cómo. Sí, profe, porque eso tiene que entrar a documentos. Profe, Ángel, ve la dice. Usted está haciendo los pasos, profe, para luego hacerlo en la computadora. Ya, listo. Los que están en el celu, profe. Los que están en el celu. Ya vamos a ver quiénes están trabajando con celular. Aquí no los puedo observar a todos. Ya vamos a ver quiénes están trabajando desde el celular. A ver, nuevamente, chicos. Primero, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a YouTube. ¿Ya? Vamos a escoger, en este caso. A ver, vamos a hacer otra cosa. A ver. A ver, voy a preguntarle a Briones. Briones. ¿Realizamos la inserción del video o aún no? A ver, Briones. Sí. Ya la realizamos, ¿verdad? Ya, perfecto. Gamboa, ¿ya la realizamos? No. No, profe, aún no. Yo estoy haciendo. Ya, a ver. Lo primero, como les decía, pero deben de prestar mucha atención aquí a lo que comparto pantalla, chicos, ¿verdad? Para que puedan, este, que les quede claro esta parte. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a YouTube. Vamos a buscar un video de acuerdo a la temática que estamos haciendo en nuestra página. Gamboa, tú, ¿de qué estás haciendo tu página? Creo que era del COVID. Sí. Ya, bueno, Gamboa, entonces tienes que buscar un video acerca del COVID, ¿verdad? En este caso, yo estoy, mi temática es acerca de la programación, ¿sí? Historias y características. Entonces, por eso yo quise colocar este video acerca de la historia y la programación, ¿verdad? Aquí en la parte de abajo, chicos. ¿Puede ser del tema? Puede ser del tema, en este caso, tu página, Parrales, ¿de qué se trata? De la Navidad, de la computación, no sé, ¿de qué se trata tu página, Parrales? A ver, cuéntame. Sobre eso de la página, yo como que no entendí, no sé cómo hacerlo. Ya. Ya, entonces vamos a realizar un resumen, ¿sí? Parrales. Ya, profesor. Listo, vamos a realizar un resumen de acuerdo a lo que estamos viendo el día de hoy, cómo podemos compartir o cómo podemos insertar un video en YouTube. Tenemos que estar super... Ya, tenemos que estar atentos, chicos, a la clase. Pero si no, no estamos atendiendo, obviamente no vamos a entender lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Estamos, fíjense bien, me encuentro aquí en YouTube. Me voy aquí a esta opción, chicos. Tengo que irme aquí a esta opción, compartir, ¿verdad? ¿Sí? Justo nos aparecen las redes sociales, ¿verdad? Todas las redes sociales. Facebook, Twitter, email. Y en primer lugar está esta opción, insertar. Si ustedes se fijan bien, ahí están los carácteres, mayor que y menor que, ¿verdad? Entonces vamos a escoger esta opción. Le puede aparecer con otro nombre. No le puede aparecer cómo insertar, pero guíense por los carácteres, ¿verdad? Denle un clic allí. Desaparece una visualización previa de su video. Y aquí este cuadrito, ¿verdad? De insertar video. Ustedes simplemente le pueden dar un clic aquí a esta parte. Se le selecciona toda la codificación. ¿Sí? Toda la codificación se le selecciona a darle un solo clic izquierdo, ¿verdad? Pueden hacer, utilizar el comando control-c y control-v, ¿verdad? Control-c para copiar. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, obviamente tenemos que dirigirnos a nuestro blog de notas, donde tenemos ya nuestra página creada, ¿verdad? Ejemplo, déjeme borrar esto que está aquí. Tenemos el párrafo, ¿verdad? Damos un espacio y le damos control-v. Eso es todo lo que vamos a hacer, chicos. Entonces, una vez que ya esté colocada la codificación de YouTube, vamos y le damos en guardar. Y nada más. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen al final la imagen también, pueden dejarla ahí, no hay problema. ¿Sí? Yo la quise colocar arriba para que no se vean la imagen y el video juntos. Fíjense bien. Si ustedes tienen la imagen al final, no hay problema. Copien debajo de la imagen la codificación de YouTube. ¿Sí? Le damos aquí en guardar, ¿verdad? Ahora, abran su documento HTML, que ya lo tienen para que se abra de manera predeterminada en Google Chrome. Y ahí podrán observar cómo les quedó. Les va a quedar así, de esta forma, ¿verdad? La imagen y al lado el video. ¿Sí? Por eso yo les decía, chicos, si tienen dos párrafos, fíjense bien, aquí yo tengo dos párrafos, programación e historia. Si tienen dos párrafos, coloquen la imagen debajo de un párrafo y colocan el video debajo del otro párrafo. ¿Sí? Para que se les vea bastante chévere su página. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí voy a borrar esta imagen que tengo debajo. Subo el espacio, lo guardo, ¿verdad? Ahora nuevamente comparto la función para observar la página. Fíjense bien, aún tengo la imagen, pero si la actualizo, solo me queda debajo el video. ¿Sí? Ahora sí entendimos, Gamboa, unos parrales. ¿Cómo hay que crear esa página? ¿Perdón? ¿Cómo hay que crear eso? O sea, de insertar todo eso, yo sí entiendo, pero ahí usted, eso es su computadora. Así es, sí. Es que me sale un blog de notas distinto. ¿Qué blog de notas nos aparece, parrales? Espera, profesor, un ratito. Necesito yo que observar lo que tú estás trabajando para ayudarte de la mejor forma, porque si no me compartes pantalla, parrales, o no me muestras como estás trabajando tú, no te puedo ayudar así. Entonces, así mismo, chicos, si desean que yo les ayude, necesito que me compartan pantalla, porque así yo estoy a lo ciego, ¿verdad? Lo que es que en cambio lo mío, yo pongo el blog de notas y sale un cuadradito chiquito, no sale como así grande. Ya, no sale un cuadrito chiquito, entonces tenemos que colocar en maximizar, ¿sí? Ahí tenemos que maximizar el blog de notas, ahí nos aparece el blog de notas minimizado. Ya, eso de maximizar, chicos, eso sí ya lo sabemos, ¿verdad? Tenemos que obviamente maximizar nuestro blog de notas para que nos aparezca ya en todo el cuadro de la pantalla de nuestra computadora, ¿sí? A ver, chicos, dudas y preguntas, ya parrales me va a compartir acerca de su blog de notas. Mario, ¿cuál es tu blog de notas? Muéstramelo. Igual les voy a subir la clase, chicos, ¿sí? Para que les quede allí y puedan observar muy bien el proceso a seguir. A ver, Mario, compárteme tu blog de notas. A ver, Gamboa, ¿quién más no le aparece, chicos, el video? Cuéntenme, para ayudarlos. Recuerden que ya voy a pasar asistencia y tienen que presentar mi video. A ver, Gamboa, comparte pantalla. Mario, no sé, ya le indiqué que me puede compartir pantalla para ayudarlo también. A ver, Gamboa, comparte pantalla. Ya, a ver. Autoplay. Ya. Ya. Inframe. Ya borremos todo eso que está ahí, desde Inframe. Ya eso. Hasta donde, hasta. De donde dice Inframe, width, 560 hasta abajo. Menos body. No, no, menos body, ya, hasta allí. Borremos eso. Ya. Compartamos pantalla de YouTube. Profe, yo no sé por qué a mí ya no me sale. El audio. Así que es para ver la página. A ver, un ratito yo me con el audio, Gamboa, no le escuché a Zavala. A ver, Zavala, ¿qué no te aparece? Parece. Ya, a ver, si no nos aparece el ejecutable, por ejemplo, si el archivo no nos aparece para que una vez dándole clic, se nos aparece en Chrome, tenemos que realizar lo siguiente, tenemos que verificar que lo hayamos guardado en HTML, ¿verdad? Así tenemos que hacer Zavala, así tenemos que tener guardado el archivo. Computación.html. Una vez que le demos guardar, aquí me pide que lo reemplace, yo le doyigo que sí. ¿Verdad? Entonces, una vez que lo guardamos así, en .html, nos debe de salir de esta forma. Ya, ahí están las carpetas de mi escritorio, y nos debe de salir el de computación. Este que está aquí, ¿verdad? Este ya es el archivo Chrome en HTML, que nosotros le tenemos que, lo podemos darle doble clic, y automáticamente se nos abre en nuestro navegador. ¿Verdad? Ya. A ver, Zavala, ¿qué pasó? ¿Ya lo realizamos o no? Claro. Claro que está grabada Jiménez, ¿sí? Entonces, así mismo la subiré. A ver, Gamboa, ya nos ubicamos en YouTube, ya tenemos el video seleccionado. Ya, perfecto. Ahí tenemos el COVID. Baje, no lo reproduzcamos, démosle ahí, pausemoslo, eso, bajemos un poco más. Ya, ahí justo en la opción compartir, ¿verdad? Démosle un clic izquierdo, uno solo, donde dice compartir. Y allí. Incorporar. Ya, eso, démosle un solo clic, donde dice in frame, o en el centro, allí. Un solo clic nomás, ya. Control-C, o copiar, como está ahí abajo la opción. Ya, copiar. Ya, compartamos pantalla. Sí, ya me aparece. Ya, muy bien. Ahora, compartamos pantalla, el blog de notas, Gamboa. Ahí mismo, cambiémonos de función. Esa codificación que está allí, le damos, debajo de la imagen que tenemos, ahí le damos control-V, ¿verdad? Y la guardamos. Profe, ¿está viendo la pantalla? Sí, pero estás compartiendo la pantalla de YouTube. Ah, ya, ya, espera, espera. Claro, Giselle, pueden hacer el resumen, no hay ningún problema. Recuerden que el resumen, trata de todo esto que estamos haciendo aquí. Ya, allí le va, este, allí vamos, control-V, V, o clic derecho y pegar. Ya, muy bien. Ya, allí guardamos, archivo, guardar, nada más. Ya, tenemos abierta nuestra página en internet, ya la tenemos abierta. ya, vamos a donde la tenemos guardada, el HTML, la abrimos en Chrome, y ahí me indica si te apareció el video. Ya, claro chicos, pueden hacer el resumen, no hay ningún problema, como les indiqué, si se les complica esa parte, ¿sí? Podemos hacer un resumen, no hay ningún problema, yo se los califico de la misma forma. ¿sí? Yo se los califico de la misma forma. A ver, parrales, ahora sí, estamos listos. A ver, acerquemos más la cámara, ¿sí? para apreciar bien. Ese es el blog de notas. Sí, profesor, la cosa que yo no sé cómo hacer, por ejemplo, eso donde hizo que tenía, profesor, todo eso, y tenía también eso en DHTML, en de Google, eso es lo que yo no entiendo. Ya, bueno, en este caso, estamos ahí, súper atrasada, parrales. A ver, yo les voy a compartir nuevamente pantalla, para que ustedes observen. A ver, primero ahí tenemos que tener, lo básico, la estructura, ¿verdad? A ver, la estructura, la que siempre, yo les indiqué, que es la base, para nuestra página, en HTML. Déjenme, este, hacer un poquito más, más grande. Allí, a ver, parrales, mucha atención, tenemos que estar súper atentos, para poder, este, entender allí, la perfección, ¿verdad? Esta estructura, es nuestra base, ¿verdad? Entonces, para empezar, nuestra página en HTML, lo primero que tenemos que, colocar es esto, ¿sí? Así, tal cual y como está, mayor que, menor que, eso lo podemos, realizar, con el comando de teclas, al 60, escribimos HTML, y luego al 62, entonces, al 60, nos abre un carácter, HTML, y al 62, nos cierra el carácter, eso es lo primero que tenemos que poner, esto no, ¿verdad? Esto es la explicación, ¿sí? Luego, la cabecera principal, de nuestra página, ¿verdad? Que es la palabra, HEAD, ¿sí? Vamos a colocar, HEAD, ¿verdad? Dentro de HEAD, va esto, el título, ¿sí? El título, a ver, más práctico, déjenme compartir pantalla, el blog de notas, ya, a ver, déjenme borrar todo esto, ¿sí? Ya, allí, esta es nuestra estructura básica, para RAL, ¿verdad? Empezamos con HTML, como te decía, para colocar esos carácter, al 60, HT, vamos a colocarlo todo en minúscula, HTML, al 62, cerramos, ¿verdad? Luego, en la parte de abajo, así mismo, como está allí, HEAD, ¿verdad? Así mismo, al 60, HEAD, al 62, ¿sí? ¿ya? Entonces, una vez que tengamos estas dos palabras, HTML, y HEAD, vamos a poner esta palabra, TITLE, ¿verdad? así mismo, TITLE, ¿sí? Ahí, TITLE, ahora, ese va a ser el título de nuestra cabecera, o sea, cuando tú abres una pestaña, ahí te aparece un nombre, por ejemplo, si abres la pestaña de YouTube, te aparece ahí, justo en la pestaña, el nombre de la página, ¿verdad? YouTube, así mismo, nos permite esta parte de TITLE, o sea, el título de nuestra cabecera, de nuestra pestaña, vamos a colocar, tú le puedes colocar incluso tu nombre, o le puedes colocar el tema que quieres tratar, ¿sí? Por ejemplo, yo le coloco la programación, la programación, la programación, la programación, la programación, TITLE, no nos olvidemos que aquí, justo antes de empezar TITLE, vamos a colocar la barra diagonal, o el SLASH, ¿sí? Entonces, allí estamos cerrando esa palabra, entonces, ahí colocamos al 62, y cerramos, ¿verdad? Y cerramos también la palabra HEAD, aquí, ¿sí? Cerramos la palabra HEAD, ¿ya? Allí, ahora, esta parte, BODY, ¿sí? BODY viene a ser nuestro cuerpo, o sea, el contenido que va a presentar nuestra página, ¿verdad? Vamos a colocar esa misma palabra, así tal cual está allí, BODY. Cuando vimos la clase anterior, observamos que los títulos los podemos colocar con H1, para que aparezcan grandes, ¿verdad? Vamos a colocar un título, así mismo, todo tiene que ir encerrado en esos carácteres, al 60, H1, al 62, y el título del tema que vamos a tratar, por ejemplo, historia, de la programación, ¿sí? Y cerramos ese título, ¿cómo lo cerramos? Así mismo, con esta misma palabra, H1, la copiamos y la pegamos, más rápido, y justo al inicio de la H, le ponemos la barra diagonal, ¿sí? Ahí estamos cerrando un título, ¿sí, Parrales? ¿sí estamos hasta allí? Sí, profesor. Ya, estamos copiando eso en nuestro cuaderno, usted. Sí, ya, eso teníamos que haber hecho la primera clase, el parcial anterior. Profe, profe, una duda, este, lo que estamos haciendo, nuestra página web, tiene que ser necesaria con bloc de notas, o puede ser con otra aplicación, por ejemplo, a mí se me hace fácil usar una aplicación que se llama Wordpress, para hacer este tipo de trabajos. Ya, a ver, Wordpress, sí, ya leí,